Continuar por donde estábamos la semana pasada, pero con un pelín de avance, como os dije, porque he estructurado un pelín las cositas, porque ya teníamos las cosas más o menos organizadas y ese más o menos organizado lo tenéis aquí ahora en carpetas. Veréis que aquí hay una carpeta para el motor, aquí hay una carpeta para el juego y aquí hay un main, que es del juego. El motor está aquí, el juego aquí y una carpeta que simplemente tiene un BMP, básicamente, que es una textura. Veréis que ya hay un makefile que hasta ahora estaba compilando a mano, pero bueno, el makefile tampoco es que tenga nada especial. El makefile aquí simplemente los dos objetos que tengo que compilar y la carpeta para crear el OVJ es lo único que hay y ya está, para no hacerlo a mano y nada más. O sea que este makefile no es ni siquiera sofisticado, es sencillo, porque como solo tengo dos objetos, no me he molestado en hacerlo sofisticado, es sencillo. Vale, vamos por partes. En el motor, y esto sí, antes de continuar, quiero que todos tengamos una imagen mental clara de cómo está estructurado lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos dos componentes importantes que son lo que hemos hecho. El entity manager y el componente storage. No tenemos más. El componente storage está basado en los slot maps que tenemos aquí. Tenemos en esta carpeta de utilidades está el slot map. Así que básicamente nuestro componente storage no es más que un montón de slot maps. Uno para cada tipo de componente. Y como tenemos un montón de slot maps, lo que hemos hecho es juntarlos todos en una tupla. Nada más. Eso es lo que tiene ahora mismo nuestro componente storage. Vale, que está aquí. Un montón de cositas que hemos hecho con templates y eso. Pero al final, para tener esto, que es el componente storage, que tiene aquí una variable de tipo storage t que tenemos aquí, que es la tupla de componentes. Vale. Esa variable storage t la tenemos definida aquí como convertir a tupla, que es todo lo que hicimos la semana pasada, que todo esto os recuerdo que venía de que aquí nos dan un component list. Como ahí tenemos un type list de componente 1, componente 2, componente 3, esto es render, esto es physics, esto es lo que sea, lo que hacemos es coger esos tipos y generar un nuevo tipo que es una tupla de slot map del primer componente, slot map del segundo componente, slot map del tercer componente, que es este storage t. Nada más. Así que ese storage t, teniendo en cuenta como son las tuplas, lo mejor es imaginárselo como si el storage t no fuera más que un struct, que es lo que teníamos al principio, antes de llegar a este punto, un struct donde ponemos slot map para el componente 1, slot map para el componente 2, slot map para el componente 3. Eso es lo que tenemos aquí. Y nos hemos hecho una función que es esta de aquí, getStorage. Esta función que es la que nos sirve para, a partir de un componente, que como recordamos los componentes son tipos y por tanto son datos de tiempo de compilación, los pasamos por las templates, a partir de un componente nosotros obtenemos con este get, es el slot map de ese componente. Nada más, un montón de slot maps y un get para obtener el slot map que queremos. Eso es lo que es el componente storage. ¿Vale? Lo tenemos claro. Esto es importante tenerlo en mente. Y esto no es lo que quería, esto sí. ¿Vale? Así es que tenemos nuestro componente storage. ¿Vale? Ahí tenemos los componentes almacenados. ¿Vale? Y el componente storage, como digo, son un montón de slot maps, que son esto que veis aquí, lo dibujo así, que son arrays. Los slot maps sabéis que por dentro son arrays. Que lo único que estamos haciendo con ellos es lo mismo que hemos hecho desde Amstrad. Tener arrays de cosas que cuando eliminamos uno movemos otro y ese tipo de cosas. Y simplemente con el slot map lo que hemos hecho es un array con una indirección que no se mueve y unos componentes que sí se mueven. Lo que hacíamos desde Amstrad. ¿Vale? Ahora, siguiente parte. Nuestro entity manager. El entity manager, le he puesto comentarios que no teníamos antes. ¿Vale? Tenemos aquí una definición de entidad que es lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Hemos creado nuestro propio tipo entidad que está aquí dentro del entity manager. El entity manager todavía lo tenemos que reformar porque recordemos que recibe por aquí el entity type que decíamos antes, pero ahora ya vamos a crear nuestro entity. O sea, que esto sobra. Y teníamos puesto solo para tres componentes, pero ahora ya sabemos cómo hacer listas de componentes, que es lo que vamos a hacer ahora para el entity manager. Porque fijaos que lo que hicimos la semana pasada es crear un tipo llamado los componentes, que es la lista de componentes de 0, 1 y 2, que son los que pasan por aquí. En vez de eso, lo que vamos a hacer es recibirlos directamente como lista. Dime, David. Si quieres que por ejemplo tuve entity solo la pueda crear entity manager, ¿cómo por eso sería crear el sector privado y poner que el entity manager sea? Vale, tú lo que te refieres es que nadie pueda crear entities, sino que solo el entity manager pueda crear nuevas entities. Sí, si tienes la entidad en otro fichero. Bueno, a ver, que la tengas en otro fichero no es lo de menos, quiero decir, ahora mismo la hemos hecho como subtipo de entity manager, porque bueno, en principio parece razonable que la entidad sea la entidad del entity manager, pero no hay por qué no hacerla como un struct aparte. Y hacer que la entidad solo las pueda crear el entity manager, se puede. Ahora mismo no nos hemos preocupado de eso, pero se puede. Si queréis, por ejemplo, es una forma de evitar que otros desarrolladores en un equipo creen entidades sin querer cuando no deberían, para que todas las entidades siempre se creen y gestionen desde el entity manager. Eso está bien, de momento no nos preocupa, porque tenemos otras cosas que hacer antes, pero en principio sí se puede hacer. Habría que hacer, evidentemente, constructor privado y hacer que la clase entity manager sea amiga de la clase entity para poder crear entities. para poder acceder a ese constructor privado. Muy bien, como decía, esto es lo que tenemos hecho de antes, como veis tenemos el almacenamiento de los componentes aquí está definido como component storage, que es lo que acabamos de ver, con la lista de componentes que tenemos aquí. Que aquí ya podíamos haber puesto directamente, esto podíamos haberlo hecho así, ahora que lo veo, y haber puesto aquí en el primer punto los componentes. Básicamente, porque esto como veis es lo mismo de lo de arriba, así que podríamos haber hecho así, directamente, ¿vale? Y como de momento no tenemos tags, pues los tags es una lista vacía, simplemente, ¿vale? Esto es lo que tenemos aquí y nuestro entity manager, veréis que todavía, a ver, está bastante limitadillo, ¿vale? Veréis que aquí el constructor, identity manager, lo único que hace es reservar espacio para X entidades, en un vector de entidades. Tenemos un create entity que es muy básico, ¿vale? Hacen placeback en el vector y devuelve la entidad. Ya está, es muy simplificado. Y nuestro for all, que teníamos hasta ahora, pues también es bastante simplificado, porque es un bucle para todas las entidades que va llamando a la función process, que es la que nos pasan por aquí cuando llaman al for all. Ya está. O sea, no tenemos casi nada hecho todavía en lo que es el entity manager, y lo único en lo que se basa el entity manager es en el gestor de componentes, que está aquí, y el array de entidades. Y donde está el meollo es en lo que estábamos haciendo ahora, que es en la struct entity. Que lo que tenemos ahora es que el gestor de entidades, el entity manager, tiene que crear entidades, y las entidades están hechas de componentes. De modo que cada entidad tiene que tener referencia a los componentes que posee. ¿Cómo hemos decidido hacer eso? Hemos decidido hacerlo con estos datos que hay aquí. Las entidades ahora mismo tienen un ID, que le ponemos a cada entidad para diferenciarlas, y tienen aquí una máscara de componentes y una máscara de tags. Que esto es lo mismo que hacíamos en Amstrad, es decir, una ristra de bits a 1 o a 0, para indicar si la entidad tiene el componente este o el componente este. Cada bit representa un componente, y precisamente todo lo que hemos estado creando de templates sirven para que tengamos autoasignados directamente un bit y un ID para cada componente que cree el usuario sin que el usuario se preocupe de asignarlos ni de hacer nada. Ahora el usuario llega y dice, mis componentes son este, este y este, y automáticamente cada componente tiene asignado un bit, tiene asignado un ID, y eso sirve para que estas máscaras ya estén generadas. Nosotros simplemente tendremos una variable para cada entidad que pondrá 1 o 0 en esa entidad los componentes que tenga. Necesitamos también esto que hemos hecho aquí, que es almacenar la forma en que la entidad puede acceder a los componentes que tiene, porque una entidad, si nosotros la tenemos y decimos, esta entidad tiene, mirando la máscara, decimos, tiene componente de render, ya, pero yo quiero ese componente de render porque quiero los datos de ese componente. Entonces necesitamos las keys, que son lo que utilizamos para ir al slot map del componente de render, y decir, dame este componente de render, el de esta key que tengo aquí. Eso es la diferencia con lo que teníamos en el año 2019, que es que en el 2019 simplemente utilizábamos Arrays, y aquí teníamos punteros, y entonces accedíamos por puntero directamente a el componente que tiene la entidad, el componente render, el componente lo que sea, y teníamos el problema de que cuando hay que eliminar, si eliminamos y movemos las cosas de sitio, apuntar a un sitio donde una cosa se ha movido, ya significa que si estoy apuntando a la dirección 100 donde había un componente, y ese componente lo muevo a la dirección 200, el puntero que sigue diciendo dirección 100 tiene que cambiar a dirección 200. Eso significa que cada vez que muevo algo de sitio, tengo que trazar todos los punteros que apuntan ahí para cambiarlos, eso es lo que hacíamos en 2019. Y eso, ya lo veis los que estáis siguiendo la serie de 2019, que no es trivial, y que además es peligroso. Peligroso porque si hacemos algo mal conforme crece nuestro motor, lo que puede ocurrir fácilmente es que una de esas cosas no se haga bien y empiecen a haber cosas que apuntan a donde no deben, y lo peor que puede pasar no es que falle el programa, de hecho es lo mejor, lo mejor que nos puede pasar es que cuando algo apunta a donde no debe, directamente casque y nos haga un error, porque entonces podremos corregirlo. Lo peor que puede pasar es que yo me quede con una entidad que apunta a la dirección 100 para tener, por ejemplo, su componente de render, ese componente se mueve a otro sitio, pero en esa dirección 100 casualmente se crea una entidad nueva y la ocupa con su componente, entonces nosotros estamos apuntando a un componente de render que es válido, con una dirección válida, pero que pertenece a otra entidad. Ahora se pueden empezar a pasar cosas extrañas, y de hecho estas cosas pasan. Con las keys nos ahorramos eso, nosotros tenemos los slot maps, y entonces nosotros siempre tenemos una key que nos dice un componente, y si el componente cambia de sitio, con la key vamos a acceder a él sin problema, tenemos un nivel más de indirección, que no son los punteros, los punteros son un pelín más rápidos que usar esas keys, pero ese pelín más rápido es una cantidad constante que añadimos, ¿vale? Así que es asumible. Vale, lo tenemos claro. Lo último que hicimos la semana pasada es esto, es el addComponent. ¡Uy! Se me va un poco para arriba. El addComponent que hicimos la semana pasada es precisamente cómo añadir un componente nuevo a una entidad, a esta estructura que vemos aquí. No, gracias. Añadir un componente nuevo a la entidad es como vimos, aquí en la máscara de componentes cambiar un 0 por un 1, ¿vale? Es decir, me das este componente, vale, ¿cuál es su bit? Lo cambio a 1, que es lo que hacemos aquí. En esta línea de aquí, nosotros estamos obteniendo la máscara del componente CMP, que es el que me pasen por aquí, y estoy haciendo un or, que es esto de aquí, un or con CMP más, para coger ese bit y añadirlo a los bits que hay aquí. Diciendo, antes no tenía render, ahora sí, lo añado. Y a continuación lo que tengo aquí abajo es, vale, tengo que almacenar la key, aquí. Además de poner que tengo el componente, tengo que guardarme su key con la que luego puedo acceder a él, que es esta de aquí. Accedo con get a component keys y tengo que elegir la key exacta, que es para eso nos creamos esto del CMP, calculo el subtipo, el tipo que tiene la key, que recordemos que un tipo de una key es slot map del componente, key, capacity, dos puntos, dos puntos, key type, todo ese churro, es lo que este alias que nos hicimos aquí, lo calcula automáticamente, para poner ese tipo ahí y poder hacer el get, de aquí abajo. ¿Vale? Pero recordemos eso, key storage, tengo otro struct, que tendrá, slot map, de, render component, coma 10, dos puntos, dos puntos, key type, key 1, slot map, render component, el segundo sería physics component, coma 10, no sé qué, dos puntos, dos puntos, tal, pues ese es elegir el que quiero y guardar ahí el key que me pasan. Esto es todo lo que hemos hecho hasta ahora, si esto lo dibujo, tenemos un entity manager y el entity manager, lo que ocurre es que, y lo voy a dibujar de una forma atípica, ¿vale? Pero lo que ocurre es que posee, aquí dentro, un componente storage, ¿vale? Esto no es un UML, esto es un MIML, para que lo entendamos, entity manager tiene dentro un componente storage, o sea que esto está ahí dentro, ¿vale? Un UML lo representaríamos de otra manera, pero la cuestión es que lo entendamos. El entity manager me permite crear entidades, de modo que yo de aquí puedo sacar entidades, ¿vale? Podría sacar una, otra, y tendría varias entidades, ¿de acuerdo? Cada una de estas entidades no posee sus componentes porque los componentes están aquí, ¿vale? Aquí hay los slot maps de los componentes. Lo que tienen las entidades son keys, que vienen a ser en una entidad, supongamos que aquí dibujo una entidad, lo que va a tener la entidad son keys, que son básicamente las que utilizamos para acceder a un componente concreto de cada uno de los arrays, ¿de acuerdo? Es, lo estoy dibujando como si fueran punteros, no son punteros, pero nos hacen la misma función. Nosotros utilizamos el valor que hay aquí para ir a un slot map de ahí y decir, dame este componente, que además, en estos slot maps los componentes van a ser el que está aquí, el que está aquí, el que está aquí, el que está aquí, uno concreto, porque eso es un array y de ahí yo tengo uno, otro, otro y otro, que son los que pertenecen a esta entidad. Entonces, la entidad tiene esas keys para acceder a sus componentes, ¿de acuerdo? Y aquí en el Entity Manager tenemos el array de entidades, que lo voy a poner aquí arriba, ¿vale? Esto de aquí es el array de entidades. Una de las otras de la otra, entidades, y cada una de ellas tiene sus componentes ahí. Actualmente la tenemos clara. Son tres cosas, lo que pasa es que estas tres cosas nos ha llevado a hacerlas un tiempecito, ¿vale? Porque hemos tenido que ver las templates, ver cómo se configura, cómo va todo esto, ¿vale? Y el componente Storage que ahora mismo lo tenemos para que ya sabemos, yo ahora meto mis listas de componentes y automáticamente todo eso se autoconfigura, ¿vale? Pero solo tenemos esos tres componentes. ¿Qué cosas tenemos que añadir hoy? Necesitamos, primero, hemos hecho que las entidades podamos añadirle este dato de aquí. Nosotros ahora puedo añadirle un key a una entidad y puedo cambiar sus bits, pero no estoy haciendo lo necesario realmente. Cuando yo añada un componente a una entidad, tengo que añadir un componente a un slot map y luego después, al añadirlo al slot map, eso me dará una key, ¿vale? Porque el slot map tiene un pushback que devuelve la key que es la que tengo que poner aquí. Y esa operación es la que no he hecho todavía. Y esa, con esa estructura, la tiene que hacer el entity manager. ¿Vale? Porque yo tengo un vector de entidades aquí dentro, pero yo no voy a una entidad y le digo entity add component porque eso sirve para añadir un key aquí, pero yo tengo que tener ese key, necesito que el componente exista previamente. Entonces, cuando yo venga al entity manager le voy a decir entity manager add component que creará entonces un component aquí, cogerá esa referencia, creará en la entidad esta key y añadirá el bit. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer para que ya tengamos de verdad añadir componentes. Y eso nos va a llevar a algunos detallitos, a algunos detallitos importantes. Cuando ya tengamos los componentes, es lo primero que vamos a hacer hoy, vamos a terminar de que se puedan añadir componentes, después de poder añadir componentes vamos a querer cambiar los datos de los componentes porque cada componente tiene unos datos concretos. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Opción uno, yo añado componentes y eso es, llamo aquí una función add component que crea un componente y que me lo devuelva. Si yo hago un add component que me devuelve una referencia al componente, a continuación puedo hacer component.x, .y, . lo que sé y meter datos. Entonces, es un poco engorro. Yo querría decir añade componente y estos son los datos iniciales. Es decir, añade un componente que sea de física por ejemplo, imaginemos que estoy poniendo una pelota en el centro de un juego de fútbol, entonces creo el componente de física para la pelota y le tengo que poner la posición. Entonces, yo puedo crear el componente y luego coger ese componente y hacer .x igual a 100 .y igual a 25 .z igual a no sé qué o hacer una función add component en la que yo diga añade componente con 125 .12 y directamente en la misma línea en la que añado el componente le estoy dando los datos de inicialización. Eso se hace, no es muy costoso pero no es del todo trivial. Veremos cómo se hace. Cuando ya tengamos eso funcionando entonces es cuando vamos a poder empezar a plantearnos ya los sistemas que quería David que le parecían muy bien porque si no tenemos componentes a santo de que hacemos sistemas no tenemos componentes. Es cuando ya tengamos añadidos los componentes a las entidades siguiente parte es revisar nuestro for all. Nosotros tenemos un for all que está aquí abajo que es este que ahora mismo lo que hace es recorrer todas las entidades pero nosotros como ya sabemos si yo soy el señor físicas voy a querer las que tienen física y si yo soy el señor health sistema de health voy a querer recorrer solo las que tienen health pero puedo tener un sistema de health específico para balas y entonces a lo mejor tengo un sistema de health de balas que va a querer recorrer solo los que tengan componente de health y sean balas por ejemplo. Todo eso voy a querer hacerlo entonces voy a tener que modificar mi for all para hacer eso y cuando ya tengamos esas tres cosas entonces sí tenemos todo el motor lo básico montado para poner a crear nuestros primeros sistemas no sé si hoy nos dará tiempo a llegar hasta ahí pero entre hoy y la semana siguiente tenemos que tener esto cerrado porque en cuanto tengamos eso ya tenemos la base del motor funcionando y a partir de ahí podemos empezar a crear sistemas ¿vale? ¿se entiende? vale pues paso número uno tenemos que añadir componentes ¿por dónde empiezo? por el manager creamos una función de añadir componentes en el manager venga bueno esto es entity manager ahora mismo estoy en entity manager ¿vale? o no si no se me abren 20 cosas a la vez ¿vale? ahora mismo estoy aquí entity manager y en el entity manager voy a crear un añadir componente ¿vale? porque ya tengo el añadir componente de aquí de la entidad y ahora necesito el añadir componente de aquí que es el que va a crear el componente aquí dentro cogerá el aquí y hará el add component sobre la entidad ¿vale? muy bien ¿quién se anima a darme un código para hacer eso? ¿sí? por ejemplo con esa descripción ¿os vale? así un nombre guapo ¿por qué tengo que recibir por template para meter el tipo de componente? ¿por qué no lo recibo por parámetro normal? porque es un tipo y solamente está en tiempo de compilación por tanto no lo puedo pasar como un valor no es un valor un componente es un tipo así que template tipo que es lo que quiero type name componente ¿vale? solo me lo pueden pasar en tiempo de compilación porque los tipos un int un float o un render component solo existen durante la compilación ¿vale? esto parece una tontería pero es importante tenerlo claro vosotros habéis programado un ensamblador ¿utilizabais tipos en ensamblador? ¿eh? ¿usabais int? ¿usabais float? ¿usabais doble? vamos simulaciones no lo que hacíais es lo que significa un int un float o un doble lo implementabais en ensamblador ensamblador solamente tiene los tipos de los registros y de las operaciones que hay implementadas en la ALU y ya está la CPU tiene una serie de operaciones sumas multiplicaciones divisiones lo que sea que es lo que ha implementado en el hardware eso es lo único que tiene la CPU los tipos no existen a la hora de ejecutar vos lo habéis hecho existen solo durante la compilación por tanto tenemos que pasarlo durante la compilación como un parámetro de compilación vale más me falta el variadic template me falta el variadic ¿qué variadic template? para poder utilizar los constructores de los componentes ah pero eso después vamos primero a hacer la base luego ya haremos el resto corchetes corchetes ya ves ya ves ahí está en qué estoy programando es que no lo sé ¿estamos programando en Perl? a ver ¿qué más me falta? David ya ha hablado mucho siguiente void por ejemplo void cuando yo haga add component no quiero devolver nada quiero devolver la referencia al componente que voy a crear porque la primera opción que habíamos dicho es yo añado un componente a una entidad lo devuelvo y así el que lo recibe va a poder cambiarlo si no no lo puede cambiar ¿no? ¿cómo devuelvo una referencia al componente de la entidad? ¿no? cmp es el tipo de componente que yo tengo esto será render component esto será physis component esto será lo que sea physis component ampersand devuelvo una referencia a eso ¿sí? más ¿qué recibo como parámetros? voy a añadir un componente la entidad ¿no? si no recibo la entidad como parámetro como aquí le añado y entidad ¿sí? ¿así? referencia ¿por qué? porque si no crearé una copia que se va a destruir eso es algo que lo vimos en el test de hace un par de semanas ¿verdad? había unas cuantas cosillas de estas de crear copias ¿vale? bien y ahora que digo lo de la entidad y que ya hemos hecho la firma de lo que queremos hacer ¿no se nos ha olvidado algo? ¿no he dicho yo que el entity manager tenía unos parámetros que igual estaban un poco obsoletos? ¿sí? porque esto que estamos haciendo es dentro del entity manager en el entity manager aquí al principio arriba del todo fijaos que todavía teníamos aquí un entity type que nos lo pasaban en tiempo de compilación que ya no queremos porque estamos creando nuestro propio entity y aquí unos componentes cmp1, 2, 3 que queremos que sean listas ¿no? bueno pues esto hay que cambiarlo no lo vamos a cambiar hasta que hayamos hecho el add component pero lo tenemos que cambiar después ¿vale? pasos para añadir un componente que alguien me los recuerde que no sea David que habla mucho ¿qué cosas tengo que hacer para añadir un componente? antes de tuplas ¿qué tengo que hacer? ¿cómo se añade un componente nuevo? si no está creado el slot map ¿dónde está vamos a tener ese componente y creando el slot map? creo el slot map los slot maps en principio están creados ¿no? porque se supone que yo tengo un componente storage que recibe por parámetros de template todos los tipos y por tanto crea automáticamente una tupla para todos los componentes cada componente tiene su tupla las tuplas están creadas no las tengo que crear crear el componente para añadirlo al slot map tendré que crear un componente y añadirlo al slot map ¿no? vale ¿qué pasa si la entidad ya tiene componente? porque la entidad yo puedo hacer un add component a una entidad le hago un add component de physics y ya tiene physics ¿qué pasa? ¿qué hago en el caso de que la entidad ya tenga un componente que yo estoy intentando añadir? no lo añado devuelvo una referencia al componente que ya tengo ¿vale? esto depende de lo que queráis hacer si para vosotros eso es un fallo y no debería de suceder entonces habría que hacer que en el caso de que eso suceda falle la cosa nos lance una excepción o si es más grave una cert directamente algo que no debe de suceder si es algo que puede suceder lo segundo que estáis sugiriendo que también es válido tenéis que tener en cuenta la implicación porque eso se llama fallar silenciosamente silent failure es decir yo te he dado algo añádeme un componente y el componente ya existe entonces yo no añado sino que te devuelvo el que ya existía eso el que está llamando puede no esperarlo se lo pones por terminal se lo pones por terminal oye tú tonto y el otro el otro trozo de algoritmo se entera quiero decir el trozo de código que llamó se da por aludido cuando lee el terminal porque si es así me explicas cómo ¿vale? bueno fuera de bromas caso número uno tenemos que comprobar si la entidad ya tiene el componente ¿cómo comprobamos si la entidad ya tiene el componente? vale ¿qué hago? cojo la máscara del componente aquí mismo correcto tengo que hacer una operación entre la máscara de los componentes que ya tiene la entidad y la máscara del componente que estoy intentando añadir si eso sale uno es que el componente ya está ¿dónde hago esa operación? en la entity ¿por qué? porque esto esto ahora mismo recordemos esto es una función que estoy implementando en el entity manager ¿vale? ¿debe de hacer el entity manager esa operación? ¿por qué? no es su función el que tiene la máscara de componentes es la entity el que tiene la máscara de componentes es la entity ¿vale? nosotros tenemos una entity aquí struct entity que si la despliego aquí es donde tiene la máscara component mask ¿sí? es la máscara de qué componentes tiene esta entidad y esta entidad además ya tiene un add component sería lo suyo que pudiéramos preguntar si tiene un componente ¿no? a la entidad hacemos un hash component para ver si lo tiene sería lo suyo ¿vale? igual que el add component puedo hacer un hash component necesito pasarle a esto algún parámetro más la entidad esto ya es una entidad esto estoy implementándolo dentro de entity o sea que ya soy una entidad tengo un dis ¿vale? ¿cómo compruebo? hemos dicho ¿qué hago? una entre vale muy bien ¿cuáles son? ¿cómo las cojo esas dos? la pmasc esta es la máscara de componentes de la entidad ¿sí? ¿y ahora cómo calculo la máscara del componente? ¿no tendría más sentido pasarle a la máscara y entonces la tiene que calcular el de fuera? pero hombre para calcular entity manager es el que tiene los componentes todos que es el que tiene el type list con esto de la máscara pero este también los tiene este también los tiene porque entity está definida dentro de entity manager y además lo otro son datos que son constantes por tanto se saben en tiempo de compilación no necesito ni pasarlos solo puedo usarlos que de hecho yo he sido un poco cucu porque os he ocultado este código de aquí que tiene tiene pistas ¿vale? este código tiene pistas ¿vale? dime ¿sí? ¿sí? ¿cómo? cmp storage cmp storage a ver si lo pongo bien ¿más? tiene que dar igual a la máscara del componente ¿me tiene que dar igual a la máscara del componente? no me falta nada esto es una función tendré que llamarlo más que es una función pero expresado así yo he dicho que esto es una función puesto así más que es una función es una plantilla correcto si no le digo aquí que esto es un template probablemente se vaya a enfadar porque todo esto depende de cmp ¿vale? entonces lógicamente aquí le tengo que decir esto de aquí no es una función esto es una plantilla ¿vale? hay que decírselo así vale y tú dices que todo esto tengo que comprobar si es igual a esta misma máscara de aquí que bueno lo puedo hacer así para que no para que no nos volvamos locos auto m igual a esto y entonces ahora hago así más fácil ¿no? y hago esto igual igual a m ¿sí? ¿así? ¿lo que decías? ¿vale? ¿ya está? tengo que hacer return ¿es correcto? veo que lo de las operaciones de bits ya nos han destruido la mente ¿no? a ver cuando tengáis dudas de esto poneos un ejemplo ejemplo voy a suponer que tengo una máscara de bits por ejemplo esta esta es mi máscara de componentes tengo dos componentes el que está en esta posición y el que está en esta y me dicen si tengo este componente and este componente ¿sí? ¿lo tengo? ¿qué va a dar como resultado esa operación? ¿vale? esto como resultado me va a dar 0, 0, 0, 1 porque este 1 y este 1 van a dar 1 y el resto van a ser un 0, 1, 1, 0, 1 van a dar 0 ¿vale? por tanto si al hacer la operación and con una máscara que solo tiene un bit porque rágicamente la estoy cogiendo para un componente y un componente solo es 1 de estos bits si al hacer un and con una que solo tiene un bit puede salir ese bit o 0 porque todos los que son 0 se van a anular al hacer el and entonces ¿ese bit saldrá a 1 o saldrá a 0? saldrá a 1 si lo tengo saldrá a 0 si no lo tengo por tanto como resultado voy a obtener la máscara esta o 0 si no tuviéramos la posibilidad de la entidad poder hacer la operación de precios ¿una solución sería pasarle la máscara por plantilla para que no puedes? pasarle la máscara por plantilla no puedes podrías pasarle la del componente la otra no si podrías pero bueno es un poco más fácil si le pasas directamente el componente y él lo calcula pues se lo puedes dar porque eso es en tiempo de compilación esto de aquí todo este cmpinfo son tipos bueno vale o sea cuando tengáis dudas de si una cosa funciona o no un momento me pongo un ejemplito a ver que pasa esta operación es correcta y si algunos lo estabais pensando esta de aquí también porque yo al final voy a devolver un bool que es true o false cualquier cosa que no es cero cualquier cosa que no sea cero es true de modo que si yo hago un and y me sale 0 1 0 0 0 que no es uno será 4 o 8 o lo que sea eso es true y ¿por qué uso esto? porque si no está el componente que busco el and saldrá cero que es false y si está tendré un resultado que no es cero es la máscara del componente y eso siempre es true así que me ahorro el igual igual que de todas formas ya os digo muy probablemente en ambos casos el compilador que es muy smart generará el mismo código poniendo las dos cosas ¿vale? así que el que más rabio te vale tenemos un hash component tenemos un add component un hash component ahora ya podemos comprobar aquí si tenemos el componente ¿no? ¿qué pongo? el punto total component ¿ya está? ¿ya está? ¿vale? sí, por ejemplo ¿no? ¿sí? me falta el template aquí delante ¿sí o no? a ver ¿quién me dice si falta o no falta? esto no lo suelen llevar las funciones ¿no? cmp es un nombre dependiente aquí yo no sé lo que vale cmp la primera vez que vea este código como no sé lo que vale cmp tampoco sé si eso es un esto de aquí es un menor o no no es dependiente de hecho lo podemos comprobar yo ahora puedo compilar de hecho lo voy a hacer con zelang que sabemos que nos da esos mensajitos tan bonitos de pon template aquí para ver si zelang se enfada o no se enfada y nos saca el mensajito ¿no? es que zelang es muy útil para esto ¿hace falta poner template ahí? bueno no sé se lo pregunta zelang zelang me lo dice como veis sí que hace falta muy bien pues punto template a ver si no me he ido a Sebastopol muy bien ahora ya sé si tengo componente o no si el componente ya lo tenía ¿qué hago? hemos dicho devolverlo ¿no? vale ¿cómo lo devuelvo? ¿de dónde lo saco? del componente storage ¿no? vale ¿cómo? el componente storage ¿cómo se llama? se llama components ¿no? muy bien ¿cómo lo saco del componente storage? necesito el aquí de la entity ¿por qué? necesito el componente específico de esa entidad porque fijaos yo aquí tengo un get storage que lo puedo hacer claro o sea yo puedo hacer get storage cmp como veis aquí ¿pero esto ¿qué me devuelve? ¿todo los componentes de la entity? esto me devuelve un slot map es decir es decir si yo esto de aquí es render component este component get storage me devuelve un slot map donde están todos los render components eso es lo que devuelve el get storage el almacenamiento de este tipo de componente que sean physics sean render sean lo que sea yo eso puedo hacer así y si hago esto alguien ya tendría que saltarme al cuello alguien tendría que saltarme al cuello porque efectivamente este get storage de aquí yo me pongo aquí veréis que get storage me devuelve una referencia que lo vais a ver aquí hay un montón de cosas del tipo y todo eso pero aquí veis que es component storage 2.2.get storage devuelve una referencia constexper auto reference como esto me devuelve una referencia quiere decir que me está dando el equivalente a un puntero a el almacenamiento real donde están los componentes si yo hago eso aquí esta línea significa como si yo aquí pusiera un valor y lo copiase en esta variable esto auto storage esto es una variable es como si pongo int a es una variable y meter con igual un 5 en int a es meter el 5 en esa variable que es lo que pone aquí si yo en vez de poner auto pongo esto auto reference ahora storage ya no es un int ahora es lo mismo que si fuera un puntero a int es una referencia de modo que lo que estoy haciendo con este igual es coger la dirección que me viene por aquí en forma de referencia de la otra manera estaría inicializando una variable nueva igual que cuando pongo int a igual a 5 o float b igual a 5 ahora es una variable nueva pero que solo tiene una dirección esto es muy importante y os tengo que decir que en el cuestionario habéis fallado estrepitosamente ahí en este punto y eso puede estar costándoos muy caro en vuestro código caro por dos motivos primero porque hacer copias es muy caro segundo porque hacer copias significa que cuando modificamos una copia no modificamos el original si yo quiero meter en mi almacenamiento de slot maps un componente nuevo tengo que acceder a ese almacenamiento y no a una copia de ese almacenamiento muy bien y ahora claro me falta la clave porque si este storage este storage de aquí es un slot map el slot map que no me da sugerencias lo voy a abrir vale para que lo veamos en el slot map a ver si puedo cerrar vale en el slot map la forma que tengo de acceder es esta estas cuatro funciones son las que yo uso para acceder al slot map tengo dos versiones de pushback para añadir componentes nuevos que es lo que vamos a querer usar hoy pushback para poder meter nuevos componentes y tengo dos versiones del operador corchete y una versión de add que me sirven para leer componentes para acceder a ello como un array solo que le tengo que poner aquí en vez de un 1, un 2, un 3 el tipo de la llave la key se la pongo ahí igual que si fuera un map ¿no se ha implementado en placeback por algo o...? no lo he implementado porque no lo he implementado sin más quiero decir pero tenemos un pushback que nos va a hacer las delicias y va a funcionar igual que en placeback porque tenemos una versión de pushback que nos permite meter valores temporales que va a hacer lo mismo que si hiciéramos un emplaceback cuando se lo pasemos como temporal dígame señor Rodrigo ¿el pushback con el valor temporal que acabas de decir es algo que hay que hacer en el apartado? no lo expliqué cuando hice el slot map vale lo tenemos claro necesitamos por tanto si yo quiero devolver de este storage el componente que tiene esta entidad e necesito la key necesito la llave porque yo tengo que hacer esto tengo que hacer esto storage corchetes key para poder obtener el componente asociado a esa key y esa key la tiene la entidad luego tengo que pedirle a la entidad la key ¿no? ¿cómo se la pido? que no tenemos ¿no? las entities tienen ahora add component y tienen hash component pero yo no tengo una forma de aquí de las keys de esta entidad obtener la key de render component o la key de physics component que tiene esa entidad tengo que hacer una función así es que vamos con ello para este componente tendré que hacer un get component key que quedará más claro que get component porque lo que voy a tener es la key ¿qué devuelvo? auto auto que es mucho muy muy guay ¿no? auto así ya está arreglado que bonito este más más 20 este más más 20 es Dios auto si quisiera poner el tipo ¿cuál es? key type ¿quién es key type? el que tenía ¿quién es el tipo? tu key type de CMP puedo utilizar esto ¿no? que esto es el tipo realmente el tipo es este de aquí slot map del componente que yo quiero como a capacity 2.2.2 key type ese es el tipo pero me dice este alias molón con el cual yo puedo poner el to key type aquí ¿no? si lo pongo bien claro ¿vale? en vez de poner auto puedo poner eso que es el tipo ¿vale? ¿cómo lo obtengo? ¿vale? ahí tenéis todos los datos de obtener mis keys están aquí ¿cómo obtengo de ahí la key compre? ¿por qué? con un stdget ¿vale? porque ya que tienes el tipo de la tupla bueno vamos por partes importante este componente keys es una tupla como es una tupla es como si fuera un struct solo que los miembros del struct no tienen nombre ¿vale? en un struct normal ponemos struct y ponemos int a float b pero nos imaginamos un struct donde solo hay int float char y no tienen nombre con lo cual no puedo acceder a ellos nada más que por su orden o por su tipo si todos los tipos son diferentes tengo el tipo puedo acceder utilizando el tipo stdget le pongo el tipo a la tupla que es component keys ¿vale? eso es obtener de esta tupla component keys uno de sus elementos el que yo ponga aquí y puedo acceder por orden poniéndole ahí un número 01234 o por tipo como decía antes poniendo aquí el tipo del elemento si todos los tipos de la component keys son diferentes que eso lo discutíamos la semana pasada porque hablábamos de la posibilidad de tener el mismo tipo para todas las keys pero entonces hay que acceder por orden y ya no podemos utilizar cosas como esta el tipo que nos pasan como parámetro hay que pedir el orden a algún sitio que haya calculado el orden ¿vale? vale stdget ¿qué tipo pongo aquí? ¿vale? este es el tipo tipo slot map de no sé qué no sé cuántos no sé quintos ¿vale? dos puntos dos puntos key type pero para eso me hice el alias que va muy bien ¿qué hago con eso? hago return mismo no va mal ¿algo más que tenga que considerar? tendrías que hacer la metafunción esta que dijiste de que si era más grande que el de design pero ya por referencia que tenga la key que tenga la key de ese component que tenga la key nosotros hemos puesto get component key y alegremente estamos devolviendo una key ¿qué pasa si no la tiene? ¿se supone? de maravilla pero ¿sabes qué pasa? que el component key tal cual yo lo he definido tiene todos los componentes devolverá una key si no existe el componente para el que estoy pidiéndole aquí me va a devolver una key que no vale me va a devolver una key tiene espacio para keys para todos los componentes no va a haber un error porque ahí no haya componente todos los componentes están ahí pero lo que no están es todas las keys inicializadas solo están inicializadas aquellas a las que yo haya hecho add component que copia una nueva key dentro de la tupla por tanto esta función de aquí podría devolver si yo le pido que me devuelva una component key de un componente que una entidad no tiene me devolverá una key pero no será válida y eso me puede generar otros errores ¿qué hago? chequear si tengo el componente ¿cómo? ¿sí? si pongo un if mejor vale un if ¿qué más? no lo sé ahora se lo podemos preguntar a nuestro amigo Celanj hacemos una apuesta y se lo preguntamos al compilar ¿qué? ¿qué más? ¿dejo el if así? ¿qué tengo que hacer en caso de que eso tenga el componente o no lo tenga? si tengo el componente eso ya está hecho ¿y si no? ¿qué hago si no tengo el componente? un cout jajaja o algo de eso ¿eh? un static assert static assert se hace en tiempo de compilación no en tiempo de ejecución esto se va a hacer en tiempo de ejecución es una comprobación de si una entidad tiene un componente o no la entidad si tiene un componente o no será durante la ejecución el static assert es mucho antes una assert normal ¿y por qué he puesto un if si quería poner una assert? vale ¿por qué usaría una assert? ¿para qué me sirve una assert en este caso? aquí hay dos posibilidades ¿este error es posible que suceda o si este error sucede es que hemos programado mal? correcto el planteamiento es uno que tenemos que decidir ¿el error puede ocurrir en tiempo de ejecución? es decir ¿existen condiciones donde ese error puede llegar a suceder? ¿o ese error nunca debería suceder y si sucede es que hemos programado mal? si decidimos si decidimos que esto es un error que nunca debería suceder podemos utilizar un assert porque cuando suceda nuestro programa tiene que salir directamente el assert va a provocar que nuestro programa casque y salga el assert pero esto además solo va a ocurrir mientras estemos programando el assert es para depuración se supone que cuando nosotros le damos el juego terminado a un usuario el usuario no espera que en un momento dado ocurra eso y el juego se salga y ponga un mensaje que diga ha fallado un assert al usuario no le importa esto es solo para programación el assert es una condición que nosotros ponemos ahí para detectar nosotros cuando hemos cometido un error de programación el programa se para y nos dice aquí ha habido un error para eso sirve un assert la otra opción error en tiempo de ejecución bien sea con excepciones o con cualquier otro mecanismo se puede usar para lo mismo pero en general es algo condición que puede ocurrir y que otra parte del código podría tratar me explico alguien llama aquí se produce la condición en la que intentamos pedirle a una entidad un component key que no tiene hacemos un throw excepción el throw puede ser capturado por quien ha llamado para decir si yo llamo a component key y no tiene lo detecto capturando la excepción y entonces deshago esa condición he intentado tener un component key y no está pues tengo que hacer otra cosa ¿vale? si usamos excepciones debe de ser también como su nombre indica un comportamiento excepcional no utilicéis excepciones para condiciones que ocurren frecuentemente si algo ocurre frecuentemente no es una excepción debería de ser un path de la ejecución ¿vale? si algo es infrecuente pero es tratable excepción ahora ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿assert? porque si ocurre esto lo hemos hecho mal o excepción porque lo podríamos tratar después ¿assert? pues assert venga assert ¿así? ¿ya está? static no no puedo hacer static assert con esto no puedo hacer static assert con esto porque lo que estoy comprobando aquí dentro es una condición que solo voy a saber en tiempo de ejecución static assert solo sirve si la condición se conoce en tiempo de compilación ¿él? ¿con un mensajito de trabajo? no me hace falta en el momento ya saldrá el mensajito de que ha fallado el assert en esa línea ya sé lo que es se lo puedo poner pero no me hace falta vale para el assert c assert ¿vale? muy bien así ponemos esto se suelen llamar precondiciones ¿vale? que es esta función necesariamente solo la llamamos si existe el componente y si no es que hemos cometido un error no podíamos llamarla en ese caso ¿de acuerdo? vale ya que lo tenemos hecho usamos el getComponentKey para lo que lo queríamos ¿no? que es aquí tengo mi storage de componentes y quiero acceder a uno necesito la key ¿qué tengo que poner ahora? storage.vm no lo tengo ahí ya comentado ¿no? pero me falta algo la key ¿de dónde la saco? auto key storage component si ya lo tenía en el storage ¿para qué me he montado toda esta película que acabo de hacer ahora? e claro esto es de la entidad es la entidad quien sabe si tiene un componente o no y sabe sus keys ¿vale? e.getComponentKey ¿sí? necesitará lo de template ¿vale? aquí lo tenemos claro ¿no? que aquí va template porque tenemos un nombre dependiente de CMP ¿sí? ¿vale? aquí arriba también lo tenemos claro que aquí también va template ¿sí? template ¿vale? rellenamos todo de template 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 se hace repetitivo ¿vale? ahora ya podemos hacerlo de abajo esto de aquí buena pregunta getComponentKey ¿devuelve una referencia? ¿puedo mirarlo? vamos a mirarlo a ver ¿qué me dice el intelligence? si dice algo es un mudo el intelligence vamos a ver si puedo llevar a la definición no está enfadado vamos a verlo aquí ¿vale? estamos usando espera un momento esto me he venido a donde no es getComponentKey está aquí arriba ¿qué devuelve? ¿una copia? ¿debería devolver una referencia? no ¿por qué? tienes que ser capaz de modificar esta aquí desde fuera ¿no? tengo que ser capaz de modificarla no tienes que ser capaz ah, no no tengo que ser capaz entre otras cosas de modificarla aquí desde fuera no, porque cambiaría la entidad ¿él? le puedo poner const y ya no la puedo modificar pero la pregunta es ¿me interesa es aquí devolverla por referencia o por valor? vale ¿son más grandes que un registro? mis keys ¿son más grandes que un registro? ¿sí o no? ¿qué eran mis keys? un ID y un número de generación en el slot map dos valores enteros que caben en un registro lo estoy devolviendo por valor no quiero devolverlo por referencia quiero una copia si estoy devolviendo una copia a getComponentKey a la firma de getComponentKey ¿no le falta algo? yo estoy devolviendo una copia de la key aquí ¿no le falta algo a getComponentKey? ¿dónde? aquí const le puedo poner noExcept también aunque get devuelve excepciones si lo hacemos mal ¿vale? esto de aquí puede lanzar excepciones ¿vale? con lo cual esto no sería noExcept y si ponemos el noExcept aquí y aquí esto lanzase una excepción entonces provocaríamos un terminate ¿él? sí sí lo hace si yo pongo aquí el noExcept si yo pongo aquí el noExcept esto me va a dejar compilar pero ojo yo le estoy diciendo explícitamente al compilador cuando pongo esto le estoy diciendo que las excepciones nunca abandonan este método o lo que es lo mismo si se produce una excepción aquí dentro la excepción se trata ahí dentro no sale hacia afuera si una excepción escapa de este método es decir este señor produce una excepción y aquí no hay un try-catch nadie la captura la excepción sale hacia afuera de vuelta como aquí hay un noExcept y eso no puede pasar terminate el programa termina ahí nadie capturará esa excepción ¿vale? ¿vale? const sí porque yo no estoy modificando lo que tengo aquí dentro hago un get y lo devuelvo es const vale muy bien por tanto aquí ¿ponemos ampersand o no ponemos ampersand? no ¿qué pasa si pongo ampersand? ¿estás haciendo referencia en el value? estaré pillando una referencia a un valor temporal ¿vale? porque esto me devuelve un valor y como es un valor es como si fuera un 5 un 7 un 20 y si quiero tener una referencia a un 5 a un 7 a un 20 no puedo porque eso es un valor temporal no puedo referenciar un temporal me lo tengo que guardar en una variable nueva aquí ¿vale? ya puedo hacer esto ¿qué hago con eso? estábamos intentando obtener el componente ¿vale? que estamos devolviendo el componente ¿vale? todo lo que hemos hecho es ver porque esto es add component primero hemos visto si la entidad a la que yo estoy intentando añadir un componente tiene componente si lo tiene entonces ¿qué hago? lo obtengo y lo devuelvo y para obtenerlo obtengo el componente storage obtengo la key y accedo a ese storage con la key para devolver el componente básicamente es lo que estoy haciendo ahora vamos al otro caso que es añadirlo si no existe que es lo que queríamos inicialmente no existe hay que añadir el componente primer paso que hago para poder añadir un componente nuevo recoger el slot map ¿no es lo mismo que estoy haciendo aquí arriba? esto de aquí dos veces ¿verdad que esto lo habéis hecho alguna vez en el código? tengo una cosa y como es lo mismo copio y pego yo esto lo he visto lo he visto no en un if else lo he visto en un if a if b if c if d copiado 70 veces ¿sí? si en todos los casos estoy obteniendo un slot map pues lo tengo una vez fuera y lo uso ¿no? ala pues ya está me lo traigo aquí obtengo el storage y ya lo tengo ya no lo necesito en ese caso muy bien tengo el storage que es el slot map donde está el componente en este caso no está porque tengo que crearlo ¿qué hago? ¿cómo creo un componente nuevo en un storage que es un slot map? pushback tengo que hacer un pushback simplemente es añadir al contenedor pushback ¿y de qué hago pushback? ¿de cmp solo? ¿así? ¿de cmp coño? ¿cmp coño? ¿vale? sí muy bien ¿qué estoy haciendo ahí? pues crear un componente temporal estoy creando un componente temporal tenéis que ver esto como si hubiera puesto render component emphasis component y esto es crear un objeto de ese tipo de hecho lo podemos crear así o sea yo puedo hacer un int a igual a int 5 y también puedo hacer esto eso es lo que estoy haciendo aquí abajo solo que lo estoy haciendo con otro tipo que no es int si hago esto ¿qué valor tendrá? ¿a? en este caso está bien definido cero lo que es indefinido es en este caso si yo hago así no estoy inicializando a y por tanto esa variable tiene el valor que sea que esté en la pila en el momento en que se crea ese espacio en la pila lo que sea ¿vale? así que ahora estoy haciendo un pushback ¿vale? estoy haciendo un pushback de un componente vacío eso sí pero un componente ¿qué me falta? el pushback no me devuelve el componente me devuelve la key ¿vale? cuando yo hago pushback recibo la key del componente ¿vale? auto key igual a esto es putback ¿sí? ¿le añado a la entidad? ¿le añado a la entidad? ¿cómo? e.template a.template el tipo de componente y le paso de aquí y le paso de aquí ¿vale? esto es lo que tenía yo hecho de ayer de ayer de la semana pasada que es un add component en la entidad al que ahora que ya he creado un componente le doy la key a la entidad para que la almacene y le digo que me añada ese componente y esto va a hacer dos operaciones dentro de la entidad poner el bit a uno para decir que ya tengo ese componente y guardarla aquí en la entidad ¿vale? ¿qué es lo que estaba haciendo? creo el componente me quedo con la key le añado a la entidad ¿qué más? devolver el componente ¿devolver el componente? ¿cómo? ¿sí? ¿esto de aquí lo puedo sacar fuera? ¿aquí? está aquí de aquí está definida local aquí local aquí aquí no existe aquí ¿puedo declarármela arriba? ajá sí puedo pero entonces ya no voy a poder hacer si hago esto ya no puedo hacer esto no puedo declarar como auto algo que no tiene un valor de inicialización porque entonces no hay forma de deducir el tipo tengo que ponerle el tipo ¿cuál es el tipo de key? ¿cuál es el tipo de key? tu key type no porque está dentro de entity ajá ajá está dentro de entity si tengo que hacer esto que lo puedo hacer tu key type está definido dentro de entity no está definido fuera de entity entity 2.2 puntos sí ¿esto valdrá? no vale ya os lo digo de hecho se va a complicar un poquito ¿qué le pasa a esto? ¿eso no es un nombre dependiente? esto el to key type es una template por tanto aquí va template pero eso no es suficiente pero eso no es suficiente porque entity lo que yo le pongo 2.2 puntos dentro él no espera que sea el nombre de un tipo así que se lo tengo que decir le tengo que decir type name se ha complicado un poco ¿no? se puede hacer un using pero a ver yo sugeriría antes de hacer esto algo más fácil exacto este miembro este miembro tipo que es lo que hemos definido que es una template ahí lo veis claro es un miembro template ¿por qué? porque esto genera usings en tiempo de compilación uno para cada T ¿vale? esto de aquí yo me lo puedo llevar aquí fuera y técnicamente usarlo directamente tanto en entity como en entity manager porque lo que está definido aquí en entity estático como son los tipos lo puedo usar en entity manager lo puedo usar entity ahora ya tengo el type name aquí puesto automáticamente puedo usar el tokey type aquí fuera y no tengo que hacer toda esta parafernalia mágica tan larga que es un poco un poco mejor ¿no? más cómodo pero he hecho la parafernalia larga para que veáis que es necesaria porque en cuanto ya accedo dentro de una entidad ya al poner el dos puntos dos puntos ya el compilador presupone que eso es una función si es una template como este caso hay que decírselo no puede presuponer que es un tipo hay que decírselo y entonces tenemos type name estos dos puntos dos puntos template no sé qué y ya empieza a ser un poco más feo ¿vale? muy bien ya lo tenemos hecho ¿hemos conseguido añadir un componente? ¿cuánto rato llevamos? casi toda la clase para añadir un componente muy bien ¿funcionará? más le vale que funcione vamos a probarlo ¿no? muy bien si aquí creo una entidad ¿cómo se añade un componente? m. m. add component add component ¿qué tipo? ¿de qué tipo le pongo? physics por ejemplo ¿no? ¿qué más? entidad ¿no? a rojito falta template ¿seguro? ninguna instancia de la plantilla de función ¿qué está pasando? ninguna plantilla coincide una lista ¿una lista al add component? vamos a probar a ver qué nos dice el compilador a ver cuántos errores tenemos puede que tengamos muchos incluso vamos a ver primer error este error este error va a ser to why hemos pasado esto aquí arriba y me dice que no sabe quién es capacity el capacity lo habíamos puesto aquí a mano ¿acordáis de que lo habíamos puesto a mano por un motivo? porque en el entity manager no tenemos definido un capacity pero necesitamos el capacity para definir el tamaño de los slot maps bueno a ver yo creo que lo lógico es que lo hagamos bien y entonces esto de aquí que lo pusimos a mano nos lo llevemos aquí arriba y digamos que yo quiero pasar al final de todo un size t capacity con valor por defecto 10 entonces ahora cuando creamos un entity manager por defecto el capacity es 10 y si queremos cambiarlo pues se lo pasamos en la plantilla en el tiempo de compilación ¿vale? este error debería ser fácil puede que no lo sea puede ser quisquilloso vamos a ver más cositas ahora me dice que no sabe quién es add component a ver ¿qué es entity all? ¿dónde pone eso? candidate function template not viable from conversion from entity all from entity all ¿por qué me dice from entity all? ¿qué es entity all? ¿qué es tu entity manager? ¿qué es mi entity manager? ¿qué es mi entity manager? venga vamos a ver qué es mi entity manager que está aquí arriba ¿os acordáis de que teníamos un parámetro plantilla en el que le decíamos la entidad bueno pues como eso era viejo yo he creado un tipo inventado que se llama entity all ¿vale? para decir que era el viejo y de hecho he hecho una cosa muy divertida que nadie se está preguntando por qué mi entity manager se llama entity manager sin más fijaos lo largo que es el entity manager todo esto me he creado aquí en game un archivito que se llama types .htpp en el que simplemente he definido los tipos y lo incluyo cuando lo quiero usar porque estos son los nombres que yo estoy usando en mi juego de modo que simplemente mi entity manager es UAG entity manager entity all physics no sé qué aquí pongo el tipo ¿por qué hago esto? porque hay un montón de sistemas componentes y demás que van a utilizar el entity manager y yo quiero escribir entity manager no quiero escribir toda esta ristra me lo creo en un types y ya está y lo uso pero como le tenía que pasar un entity y no lo estoy usando pero sí parece que lo sigo usando y ahora veremos por qué he creado un struct entity all que le pasaba por aquí ¿dónde uso yo este entity type? aquí fijaos aquí resulta que lo usaba para la función para el for all más cosas el vector de entities es de entity type o sea que ahora mismo las entidades que tengo almacenadas no son del tipo entity que yo estaba creando alegremente sino que son del tipo entity viejo que no es nada esto hay que cambiarlo conclusión vamos a crear a quitar este entity type sucio de aquí ya no tenemos entity type bueno he hecho algo malo voy a dejarlo como estaba porque tenía varios cursores este fuera ahora aquí ya no es entity type ahora hay que poner entity pero tenemos un problema y aquí también esto es entity ¿vale? porque tengo mi array de entities que son del tipo entity pero este entity de aquí yo creo que me va a dar problemas porque cuando uso entity ahí todavía no está definido entity se define aquí abajo vamos a probarlo bueno antes de probarlo claro aquí ya no le tengo que pasar el entity all ¿vale? así que mi tipo ya no tiene entity all y este entity all lo voy a quitar para que así si hay errores me avise ¿vale? hemos hecho una reestructuración de muchas cosas esto normalmente a mí me pone los pelos de punta a vosotros ¿no? que he quitado cosas quita esto quita lo otro y ahora cuando compile uff ya verás va a reventar todo me lo veo venir uff revientan cosas vamos a ver entity man primera parte aquí no sabe quien es entity porque entity se define ahí abajo ¿qué hago? por ahí dice forward declaration por aquí también ¿qué más opciones tengo aparte del forward declaration? poner entity encima ¿eh? lo puedes poner abajo puedo llevarme esto aquí abajo y subir entity arriba por ejemplo va a ocurrir que aquí hay una cosa como los cmp's component storage y el to key type que los estoy usando aquí dentro entonces si pongo esto encima esto estará definido más tarde de cuando lo uso podría bajar solo esto pero lo que voy a hacer es un forward declaration ya está decirle al compilador cuando veas entity que sepas que es un struct ya está así que cuando él lo ve aquí le sirve ¿por qué le sirve? porque esto es una referencia el forward declaration sirve cuando él trata con tipos incompletos que son punteros y referencias que básicamente solo son una dirección de memoria si aquí pusiera entity no me vale porque él tiene que saber quién es entity con todo detalle porque significa que aquí tiene que hacer espacio en la pila cuando se haga una llamada para lo que es un entity entero tiene que saber cuánto ocupa y para eso necesita la definición pero para un puntero o una referencia no porque siempre ocupan lo mismo da igual el tipo ¿vale? ¿arreglado? ¿o no? no lo sé ahora veremos no estamos compilando mucho y eso que solo compilo dos cosas ahora me ocuparé de esa la compilación hay más cosas por aquí ¡oh! hay un entity all que todavía sigue aquí fijaos está en el sistema de física es que tengo un sistema pero todavía están los sistemas de antes ahora se llaman entity all fíjate tengo un sistema de física que ya tenía antes voy a poner entity y puedo poner entity porque si os fijáis estoy ahí incluyendo el game types ¿veis que incluyo el game types? ya tengo definido quién es entity que está como la entity del entity manager ¿vale? esto se va a repetir porque tengo otro sistema de render así que seguramente y otra vez estoy compilando mucho ¿cómo puedo ahorrarme que se deje de compilar cosas que ya están compiladas? aquí en render con el CKH CKH ¿qué es CKH? CKH es un programa un programa correcto muy bien fantástico CKH es un programa específico que funciona sobre C++ que guarda los objetos de compilación ya compilados y comprueba que si no han cambiado no lo vuelve a compilar ¿vale? entonces yo lo que tengo que hacer es prefijar CKH CKH es aparte de Clang y de C++ ¿vale? CKH es un programa que yo lanzo el compilador desde CKH y entonces CKH cachea la salida del compilador de modo que la siguiente vez que lo llama incluso habiendo hecho clean él mira a ver si se va a compilar algo que no ha cambiado y lo ha cacheado entonces la primera vez esto no va a hacer nada porque lo que va a hacer es que esto compile normal pero ahora la segunda vez cuando yo mande compilar incluso habiendo hecho clean que veis que tengo un clean yo ahora vuelvo a compilar y veréis que la primera línea ha sido inmediata porque la primera línea ya había compilado bien y la había cacheado y no tiene que volverla a compilar la segunda como no compila pues evidentemente no la puede cachear ¿vale? vamos Entity Manager No Matching Function for Call aquí ¿qué le pasa a esto? a la foto ponía que debería ser que está marcada const que le falta a la foto ¡ah! que hemos puesto has component en una función const y esto es una llamada a una función que no es const ¿por qué no me deja? esta marca como const significa y esto es el calificador del parámetro dis el parámetro implícito dis es un puntero a los datos que hay aquí específicos de la entity que estoy manejando este const implica que no puedo manejar estos datos no puedo cambiar estos datos si llamo a una función que no tiene ese const esta función si puede cambiarlos entonces no tendría sentido que una función que no puede cambiarlos llame a una que sí que puede cambiarlos porque la otra podría cambiarlos y por efecto lateral esta los habría cambiado entonces desde una función const no podemos llamar a una que no es const ¿solución? ¿cuál es la solución normal que usaríais todos? quitar el const esta es la solución no puedo pues quito el const no porque estoy llamando a hash component y sí que debo poder llamar a hash component el error lo he cometido aquí hash component tampoco necesita modificar los datos solo los lee por tanto hash component es const y no lo había puesto antes además este hash component quizá debería de ser algo más que const esta sí que es verdad que no hace nada que lance excepciones esta ya no lo matemos esta sí que puedo marcarla como sin excepciones ¿vale? muy bien vamos a por más que bien viene ese caché hemos puesto ese caché ahora va todo más rápido hasta salen menos errores espectacular muy bien vamos al main de momento el main lo que va a hacer es añadir un componente ¿vale? yo voy a ejecutar solo a ver si he añadido el componente sin que explote nada porque nos ha funcionado a la primera esto puede ser vamos a ver voy a ejecutar ejecuta no hay nada pero ejecuta voy a cerrar parece que funciona no está mal hemos hecho que funcione ¿qué pasa si intento añadir el mismo componente otra vez? ¿qué debería pasar? ¿sí? vamos a probar a ver si funciona ¿no? porque eso es lo que hemos hecho que devuelva el mismo ¿no? ¿cierro? no peta ¿cómo puedo saber si me ha devuelto el mismo? comparando direcciones de memoria ¿comparando direcciones de memoria? ¿cómo? pues con una estática vale me parece bien comparar direcciones de memoria que otra persona me diga cómo lo hago ¿qué me devuelve addComponent? me devuelve una referencia al componente que se acaba de añadir ¿sí? ¿qué hago con eso? ¿puedo guardarlo en una variable? quizá ah así no ¿por qué así no? fijaos que esto debería de funcionar ¿eh? ¿qué pasa si yo ahora hago así? c1 y c2 ah c1 y c2 no e1 y e2 ¿no? bien ¿qué pasa? ¿qué va a pasar ahora si hago así? no se va a imprimir ¿por qué? son copias están en direcciones de memoria distintas y si yo quitase todo esto ¿qué pasaría? esto al declararlo así es una variable de un tipo el que sea auto significa que será deducido pero es un tipo como si fuera int float o lo que sea y esto es otra variable tipo int float lo que sea ya está son variables de tipo int float lo que sea dos variables de tipo int float lo que sea van a estar seguidas en la pila porque las estoy creando así una detrás de la otra no van a tener la misma dirección de memoria nunca esto no va a funcionar si yo lo que quiero es comparar direcciones de memoria de variables que ya existen esto de aquí deberían de ser referencias o punteros para que guarden la dirección si yo hago referencias tanto c1 y c2 ahora se van a referir a lo que esto haya devuelto o lo que es lo mismo son como no son pero son como punteros a esto y pueden por tanto apuntar al mismo sitio en realidad el lenguaje utiliza este c1 y c2 como si fueran objetos pero se están refiriendo al mismo objeto si esto ha devuelto el mismo objeto y a objetos diferentes si han devuelto objetos diferentes comparando las direcciones de memoria debería de salir iguales si nos ha devuelto el mismo objeto deberían de ser dos referencias al mismo objeto o lo que es lo mismo dos variables que internamente son punteros apuntando al mismo sitio vamos a verlo ¿lo veis ahí? funciona nos ha devuelto dos veces el mismo objeto ¿vale? muy bien está funcionando tenemos componentes añadidos podemos añadir componentes a las entidades podemos comprobar si la entidad los componentes que tiene son los que hemos añadido o no vamos a poder añadirle por ejemplo un render y me voy a hacer una función ¿vale? y esta función va a hacer simplemente has component de physis component que debería de salir cuando yo ahora le pase la entidad que acabo de crear saltará un assert a ver print entity e ¿sí? 1-1-0 ¿tenía un assert? ¿en el tercer CAUD va a saltar el assert? ¿en el tercer CAUD va a saltar el assert? vamos a probarlo 1-1-0 1-1-0 el assert no está en hash component porque no tiene sentido hash component es una cosa que devuelve BULL si lo tiene o no si no lo tiene me va a devolver false está en el get component key si yo en vez de poner hash component pongo get component key que de hecho lo podemos probar ¿vale? así a lo bruto e punto get component key de health component por ejemplo que no tiene eso debería de hacer saltar el assert saltará y como os decía el assert revienta el programa básicamente y ahí sale el assert y entonces evidentemente nos sale toda la ristra de lo que ha fallado y nos sale un core además debajo porque ha reventado pero aquí assertion hash component cmp failed ¿vale? y debería de decirme la línea entity manhpp 48 ¿vale? así que ya sé en qué línea ha fallado un assert me voy y digo ah ya sé por qué ha fallado ¿vale? podría añadirle un mensajito y tal pero bueno ya me da bastante información no necesito añadirle más mensajes muy bien ya tenemos estos componentes ahora nos falta un detallito un detallito molón para estos componentes que es lo que habíamos dicho al principio yo cuando estoy añadiendo un componente a physics y otro a render yo no quiero que me cree componentes por defecto porque si yo lo que estoy creando es una entidad como decía antes y mi entidad la quiero posicionada en un sitio yo ahora tendría que obtener el componente de vuelta que es una cosa que puedo hacer ya la habéis visto yo puedo venir aquí y hacer esto autoreference component o este mismo y entonces puedo hacer c. y acceder a los miembros del physics component ¿vale? puedo recibir un physics y empezar c.x igual a no sé qué c.y igual a no sé cuántos c.z igual a no sé cuántos pero si hago esto se me enguarra el código no sé vosotros cómo lo veis ¿cómo veis este código? sí, un poco de podría haberlo puesto en línea pero vamos no mola ¿no? ¿por qué no he llegado aquí y le he puesto coma 1, coma 2, coma 3? para que directamente esto tenga los valores iniciales ¿sí? ¿cómo puedo hacer que mi función de add component reciba además de la entidad a la que le voy a añadir un componente los valores iniciales que debe poner a ese componente? ¿cómo puedo hacer eso? vamos aquí a la add component falta la camiseta de las templates falta la camiseta de las templates ¿vale? tenemos aquí el add component y el add component ahora mismo recibe una entidad pero deberíamos pasarle también los valores de inicialización de la entidad para pasarle los valores ¿cuántos valores le tengo que pasar? depende del componente de 0 a n ¿no? ¿de qué tipo son los valores que le voy a tener que pasar? cada componente puede tener como valores de inicialización un float un int un vector un array puede tener mil cosas de modo que cada uno de los valores de inicialización es de un tipo diferente por tanto necesito un montón de tipos uno para cada valor que pase ¿vale? ahora add component va a recibir un componente que yo le doy y va a recibir varios tipos que no se los voy a poner explícitos yo no le voy a poner infloat sino que él los va a deducir de los argumentos que yo ponga aquí exactamente igual que hace con auto le voy a poner aquí para que reciba n argumentos y de cada uno de ellos él deducirá su tipo y aquí tendrá los tipos y aquí los argumentos ¿vale? así que aquí lo ponemos init types init vals ¿vale? ¿se entiende? tengo aquí que me van a pasar como parámetros de 0 a n parámetros y cada uno de estos parámetros que se van a llamar init vals cada uno de ellos es de un tipo por tanto cada uno de esos tipos me los tienen que pasar por aquí pero esos tipos no van a ser dados explícitamente sino que el compilador los deducirá a partir y yo he puesto aquí dos ampersands ¿no es feo? ¿y si los paso por valor? ¿no os parece bien que empecemos pasando por valor? por valor mola valor es fácil voy a pasar pues que si paso un 5 un 7 un 20 por valor vamos por valor ¿vale? esto es pasar por valor un montón de variables de modo que si yo quiero inicializar como decía antes el componente de física y ponerle posición 1,20,5 pues pondré un 1 un 20 y un 5 y serán tres valores más que vendrán aquí cada uno con tipo int ¿vale? ¿cómo le paso esos valores a la inicialización del componente y dónde? y David no vale ¿ahí es donde inicializo el componente? aquí estoy creando un componente temporal ¿no? y estas llaves así puestas sin nada ¿qué significan? esto es un inicializador uniforme de modo que esto es un componente y lo estoy inicializando pero como no le doy valores valores por defecto pero yo aquí le puedo poner los valores de inicialización ¿cuáles son los valores de inicialización? ¿se entiende? yo recibo aquí un montón de valores todavía el compilador ha dicho que no a lo mejor tenemos algún error yo recibo aquí un montón de valores y simplemente los pongo aquí tal cual los recibo uno detrás de otro para que sirvan para inicializar el componente ya está ¿probamos? a ver me ha ido para acá si si no toco nada esto debería de funcionar quiero decir yo ahora mismo tengo en el main yo ahora mismo tengo en el main estas dos cosas a las que no le estoy pasando más valores ¿esto debería de funcionar? ¿por qué? porque una variadic template puede no recibir ningún valor una variadic template o un parámetro pack que es en este caso el pack de parámetros que tenemos arriba y el pack de valores que tenemos abajo no tienen por qué tener ninguno pueden tener cero o sea que esto técnicamente así te debería funcionar vamos a probarlo así a ver si funciona o revienta de momento parece que va vamos a ejecutar a ver si va 1, 1, 0 que es lo que teníamos antes parece que va nos ha creado los dos componentes vale intentamos darle posiciones a la física ¿en qué posición? venga va David dime una posición joder tío 69, 69 69, 69 solo quieres poner la x y la y la z no no te gusta la z vale 69, 69 mismo ejecutamos a ver qué pasa compilo primero cachis detalle importante hay que leer los errores vale vamos a leer el error error expresión no constante como si no es constante es una variable no puede ser narrow ¿qué coño es narrow? ¿qué es narrow? sí perfecto justo es eso ese gesto ¿qué es narrow? estrechada sí ¿no? ¿y qué significa esto de hacerle una variable narrow o estrecharla en términos de programación en C++? tendría menos espacios sí pero algo más preciso y es que básicamente estamos reduciendo su rango de valores ¿por qué? front type int to float es decir yo estoy cogiendo una variable y estoy convirtiéndola de int a float lo cual puede hacer que pierda parte de su valor y algunos diréis de int a float puede perder parte de su valor ¿sí? no, no puede ¿cuántos bytes ocupa un float? ¿crees que 8? no es correcto 4 un float son 4 bytes y un int son 4 bytes y el int tiene todos sus bits para representar números enteros y el float no eso significa que el float no puede representar el mismo número de enteros que el int de hecho no puede si vosotros cogéis un entero muy grande y lo intentáis convertir a float veréis que se le quedan ceros al final pierde precisión directamente con lo cual si nosotros metemos un valor muy grande de int y lo convertimos a float vamos a perder precisión vamos a narrow el int le hacemos perder valor y entonces dice que en una lista inicializadora que son estas dos llaves de aquí ¿vale? y entonces aquí me dice no, desactiva esto si quieres pero no quiero desactivarlo porque lo que yo quiero es hacer las cosas bien yo he pasado tres no, en este caso dos dos ints y el componente que es el de física está hecho de seis floats de modo que esto me está diciendo no me puedes pasar un int donde va un float ¿vale? eso es lo que está diciendo así de simple no puedo meterle estos dos 69 que tengo ahí a un Physis Component porque Physis Component está hecho de floats ¿vale? y esto está muy bien que el compilador nos lo diga porque caso contrario podríamos estar cometiendo errores graves es decir nosotros podemos poner un valor de inicialización y el valor perder su valor imaginemos que estamos haciendo un juego de mundo abierto grande tipo Skyrim como similar un espacio grande y resulta que creamos una cosa en una posición muy lejana donde está el jugador que tiene un valor entero muy grande y lo convertimos a float y el compilador no dice nada a lo mejor le damos la posición 100 millones y la posición tiene precisiones 100 millones 1, 24 no sé qué y de repente los valores del final se convierten en ceros al convertirlo a float con lo cual una cosa que deberíamos ponerla allí a lo mejor se queda aquí porque le estamos haciendo un narrowing ¿vale? queremos que el compilador nos diga esas cosas muy bien ¿cómo lo solucionamos? me puedo poner así punto F y ya está no me hace falta el 0 si hago esto ahora son float con esto ya son float y debería de ir bien ¿él? no te he entendido pero vale ¿ya está? ya tenemos una cosa que está inicializada en la posición 69, 69 con la z en 0 como veis le estamos pasando solo dos valores de 6 pero le vale igual porque nosotros podríamos inicializar con solo dos valores de 6 hay más cosas que podemos hacer solo con esto que hemos hecho ahora porque nosotros en vez de dos valores podríamos pasar solo uno y utilizar el constructor de copia implícito es decir yo puedo hacer así que es lo mismo que se está haciendo dentro ¿vale? esto es puesto manual un Physis Component cuyo primer valor es 69 y su segundo 69 y esto ahora solamente es un parámetro un solo parámetro de tipo Physis Component que le estoy pasando a la Component y esto también va a funcionar es algo que me deje mal porque a veces el compilador como sabéis tiene la manía de dejarme mal pero como veis en este caso no ¿cómo funciona esto que acabo de hacer ahora? solo le he pasado un parámetro el parámetro viene aquí a InitVals y lo metemos aquí y esta inicialización antes era con dos valores que iban a parar a la X y a la Y porque este CMP es un Physis que tenía seis valores entonces coge los dos como los dos primeros pero ahora esto es un Physis Component que se lo pasamos al constructor de Physis Component ¿a qué constructor? al de copia porque el de copia se genera implícito de modo que aquí se creamos un Physis Component a partir de otro que le hemos pasado que son todo valores temporales pero se está generando así ¿qué ventaja tiene eso? tiene una ventaja y es que podemos utilizar una cosa que se llama Designated Initializers por ejemplo yo tengo un Physis Component que tiene seis valores pero solamente quiero establecer la X y la VX los demás los quiero por defecto entonces yo puedo llegar y decir punto X igual a 69 punto VX igual a 69 pero esto lo puedo hacer aquí porque aquí estoy creando un objeto de Physis Component y este es el inicializador y entonces lo puedo pasar y tendré uno que solo inicializa las dos cosas que quiero y lo demás es por defecto ¿vale? esto es como digo Designated Initializers que lo tenemos en C++20 y en C en C89 ya estaba y en C++20 también ahora las modas siempre vuelven todo se ha dicho detalle detalle importante que diferencia C y C++ yo esto no lo puedo poner en orden inverso los tengo que poner en el orden en que están definidos en el struct en el struct tengo X, Y, Z V, X, V, Y, V, Z no puedo cambiarles el orden si yo a esto le cambio el orden técnicamente el compilador me tiene que mandar a paseo compilador me tiene que decir ¿qué haces? esto no funciona de hecho lo compila pero si os fijáis me da un warning y me dice ISO C++ quiere que los Designated Fill y Initializers estén en orden y esto no está en orden ¿vale? lo compila pero te dice eh chaval esto así no mola esto de desordenarlos C sí que lo permite en C se pueden poner desordenados en C++ no tiene un motivo ¿quién me puede decir por qué motivo querríamos que eso estuviera siempre en orden? por el orden de la construcción del objeto ¿por el orden de la construcción del objeto? ¿puede ser más preciso? cuando yo defino un struct normalmente el layout en memoria es la x va en la primera posición de memoria la y en la siguiente la z en la siguiente la vx en la siguiente va seguido así en memoria si yo me dedico a inicializar primero este luego este luego este luego este a saltos es mucho más lento y necesito más código que si pongo a este un valor a este otro valor a este otro valor a este otro valor ¿vale? por eso lo quiere en orden y por eso estoy casi seguro aunque no lo he probado de que si yo lo desordeno el warning que me da no solo es un warning que me dice oye esto no lo puedes poner en orden inverso sino que me va a generar el mismo código es decir el celan seguramente dirá no no o sea tú me has dicho que los ponga así pero yo lo voy a inicializar en el otro orden ¿vale? además eso tiene otro valor y es que yo puedo utilizar para este uno que ya he inicializado previamente o sea yo podría utilizar para vx x por 2 por ejemplo porque ya lo he inicializado previamente ¿vale? muy bien más de designated initializers ya lo tenemos ya tenemos esto pero alguien me había dicho que esto de aquí no le molaba ¿por qué no molaba esto que he hecho ahora? estoy creando copias como un cosaco pero ¿qué tal crear copias de valores que son números? el perfect forwarding es a lo que vamos ¿vale? pero tenemos que ir por partes paso número 1 yo ahora mismo estoy pasando todo lo que me den por valor claro si yo paso un x un float otro float otro float otro float por valor va bien pero ¿qué va a pasar cuando yo tenga como algunos ya tenéis dentro de uno de vuestros componentes un array o un vector y lo tenga que pasar aquí como parámetro? no lo quiero pasar por copia no quiero que se cree una copia de un valor temporal que estoy usando para inicializar pero más aún y si resulta que yo aquí este physics component que he puesto en realidad yo tuviera ya otro creado por ahí que estuviera creado de antes 69 109 25 por ejemplo y este physics component es el que yo paso aquí veréis más claro en esta opción que esto de aquí es una copia que yo aquí ya tengo un valor creado y que ahí voy a copiar ese p ¿sí? ¿y qué diferencia hay entre el código que tenía antes cuando lo ponía a mano y el código que tengo ahora que he creado un p y se lo paso como valor? ¿qué diferencia hay? ahora le estoy pasando un l-value valor izquierdo o una cosa de la que le puedo tener la dirección de memoria un objeto que existe ya en memoria lo de antes era un temporal que no tenía por qué existir en memoria un r-value ¿eso genera diferencias? sí ¿de rendimiento particularmente? imagino imagino supongo que con los r-value que son temporales se pueden o sea el compilador puede meter directamente esos valores en la función tal como lo tenía puesto antes el compilador sin yo decirle nada y pasando por copia hay compiladores y de hecho particularmente G++ y Clang en esto lo hacen bien Visual Studio no no lo hace bien y de hecho hay una comparativa en una de las últimas charlas en ¿qué fue? en C++ Now hay una comparativa en la que efectivamente Visual Studio esto lo hace mal y si yo le pongo aquí un valor temporal y lo paso por valor Visual Studio hace una copia mientras que Clang y G++ no se dan cuenta de que es un temporal y aunque lo estoy pasando por valor no hacen una copia usan el valor directamente en la función ¿vale? esto tal como lo pongo ahora puede ocurrir que sean muy inteligentes con las optimizaciones activadas y se den cuenta de que este P no lo vuelvo a usar y me activen la misma optimización porque digan bueno como no lo vuelves a usar es como si fuera un valor temporal y lo uso pero como lo estoy poniendo como ejemplo supongamos que efectivamente este componente sea algo que me han devuelto de otro sitio lo estoy pasando aquí y estoy generando una copia y no quiero generar un montón de copias porque si os fijáis aquí hay una copia y aquí dentro hay otra porque yo ese valor lo paso aquí y por tanto paso una copia y esa copia viene aquí que tiene que hacer a su vez otra copia ¿cómo evito una de las copias? pasando por referencia ¿no? por ejemplo puedo pasar aquí y hacer esto y pasar los valores por referencia ¿no? ¿podría hacer esto? ¿por qué he puesto el const? para que no sea modificable y para algo más fijaos si yo pongo esto solo ¿vale? si yo pongo esto solo y paso por referencia ahora mismo va a compilar pero lo de antes ya no con esto ahora puedo pasarle un elevalue o lo que es lo mismo algo de lo que puedo obtener su dirección de memoria que es como siempre os he dicho lo que hace una referencia obtener la dirección de memoria de un sitio entonces ahora puedo hacer esto pero no voy a poder hacer esto voy a quitar las llaves eso teóricamente ahora no funciona y de hecho me lo está marcando ¿por qué no funciona? porque ahora le estoy diciendo que quiero coger tres veces referencias de a tres parámetros que son flow ads como veis flow ad flow ad no matching member function no puedo porque no puedo espera un elevalue como veis aquí quiere decir espero que me pases como parámetro algo de lo que puedo obtener su dirección de memoria si no no puedo cogerlo porque no puedo hacer una referencia a un 2,3 ni a un 69 ni a un 109 no puedo hacer referencia a eso sin embargo si yo hago una referencia constante esto sí funciona ¿por qué? desde el origen de los tiempos en C++ una referencia no puedes porque tú no puedes modificar un valor que es temporal pero una referencia constante sí porque es lo mismo que crear una constante es decir técnicamente sería como pasar el valor entre comillas porque yo estoy haciendo una referencia de solo lectura a un valor temporal y un valor temporal lo puedo leer tantas veces como quiera allá donde quiera lo que no puedo hacer es un valor que es temporal pasárselo a otro y que lo modifique qué sentido tiene que yo le pase a uno un 5 y el otro modifique el 5 no tiene sentido pero así sí así puedo pasar todos los valores por referencia todos ya está ¿hemos resuelto los problemas de rendimiento? ¿por qué? con esto no me permite hacer el perfect forwarding ¿y en qué consiste esa cosa extraña perfect forwarding? le estoy poniendo estos ojos porque seguramente es más o menos lo que está empezando la mayoría me encanta lo de transferir la propiedad vale ¿cuántas cosas están pasando ahora? ¿qué hago esto? referencia constante ¿qué pasa ahora cuando paso valores que son ints floats dobles? ¿ahora tengo más o menos coste que antes? más ¿por qué? si yo quiero pasar por referencia una variable que vale 10 copiar el 10 en un registro es gratis mientras que si yo quiero pasar por referencia eso lo que tengo que tener es la variable en memoria para poder pasarle a la función la dirección de memoria donde está esa variable que es lo que es la referencia eso es más costoso porque además para acceder a la variable voy a acceder a través del puntero desreferenciándolo no voy a tener un valor directamente en un registro esto es más caro para los valores pequeños los que caben en registros más barato para los valores grandes los que no caben en registros en los que solo paso una dirección de memoria y accedo a todos los valores ¿vale? he incurrido en un coste para paliar otro pero además tengo también de ventajas con esto aquí sigue creándose una copia antes cuando yo estaba pasando los valores por copia no se creaba probablemente ninguna copia porque el compilador se daba cuenta de que todos eran temporales y entonces decía esto es temporal esto es temporal lo aplico directamente muy probablemente porque además esta función casi seguro está haciéndose inline casi seguro con lo cual los pone directamente los valores en su sitio y no los está pasando por ahí ahora está obligado a pasarlos porque yo estoy pasando por referencia y tiene que poder acceder a ellos por dirección de memoria con lo cual cuando lleguen aquí no puede usar el valor sino que tiene que acceder a la dirección de memoria y copiarlo con lo cual ahora hay una copia y antes posiblemente no y esto parecía mejor solución la solución la solución es que a veces pasemos así y a veces de la otra manera ¿no? porque nos queda una que es lo que ha dicho David esta ¿qué es esto? a ver alguien ha dicho referencia universal ¿qué más es eso? es una referencia revalio es una referencia universal ¿él? un x-value madre mía cuántas cosas tenemos para solo dos ampersands son dos ampersands son dos ampersands perfecto vale eso de ahí ¿qué diferencia a eso de esto? ¿qué diferencia hay entre esto y eso? el tipo algo más ¿qué diferencia? lo he visto ¿dónde estará? a ver ¿quién me dice la diferencia entre eso y esto? lo de abajo o sonará más ¿no? hay quien me mira por ahí no me suena nada no ¿qué es esto? una referencia a una referencia no van a poner esto así ¿qué es eso? esto es una referencia a un 5 que es válido porque esto es una referencia a valor temporal o es revalue ¿vale? como he dicho antes yo esto no puedo hacerlo porque no tiene sentido lo voy a poner junto que estamos acostumbrados no tiene sentido que yo apunte a un 5 para poder modificarlo porque un 5 es un valor temporal para que yo pueda apuntar a algo tiene que existir en memoria sin embargo cuando hago esto estoy referenciando un 5 diciendo explícitamente que estoy haciendo referencia a un valor temporal la otra no la otra hace referencia a un valor que no es temporal esa es la diferencia por eso se llaman referencia revalue y referencia el evalue el evalue son cosas no temporales revalue son cosas temporales un 5 puesto aquí solo existe en esta línea aquí debajo no debería existir es un temporal ¿vale? sin embargo si yo en vez de un 5 pusiera por ejemplo aquí e que es esta variable de aquí arriba este e existe aquí existe aquí existe aquí debajo no es un temporal ¿vale? es una variable normal y corriente que tiene que estar almacenada en la pila en memoria en algún sitio a la que yo puedo hacer referencia normal y corriente no referencia temporal pero a un 5 no es temporal si yo hago esta referencia si puedo al 5 si hago una referencia normal no puedo si hago referencia constante puedo pero esto todavía no me dice la diferencia entre esto de aquí y esto de aquí que parecen lo mismo salvo la diferencia de que esto es un int y esto no es un int la diferencia está en que este init type que es justo lo que está diciendo David este init type no está decidido lo que es mientras que int es un int esto tiene que ser deducido durante la compilación porque cuando yo haga llamadas a add components esto de aquí a veces será un int a veces un float a veces un physis component y a veces otra cosa significa que el compilador aquí tiene que aplicar una deducción para decir quién es este tipo que es un type name que hay aquí arriba no está decidido hasta que yo produzca las llamadas en el proceso en el que el compilador decide qué tipo es esto según lo que le pasemos puede decidir que esto sea una referencia normal o una referencia revalu es decir el compilador puede deducir ahí arriba estas dos cosas si le pasamos un int puede decidir que es una referencia a int o que es una referencia a un int temporal ¿cómo lo va a decidir el compilador si es una cosa o la otra? si le pasamos un 5 él decidirá que la referencia es int temporal porque le hemos pasado un 5 si le pasamos una a que es int a igual a 5 y le pasamos la a entonces hará una referencia normal porque le estamos pasando un elevalu si le pasamos un elevalu es decir una cosa que no es temporal él decidirá referencia normal si le pasamos un valor temporal él decidirá referencia temporal es decir esto de aquí se convierte en una de esas dos dependiendo de lo que le pasemos una de las dos y eso nos permite dentro de aquí diferenciar es decir hacer que esta función haga cosas distintas cuando nos pasen un temporal de cuando nos pasen un valor normal porque los valores temporales nosotros sabemos que podemos hacer una cosa con ellos y es aplicarles ese td move para decirle a uno esto es un temporal hazle casa temporal y trátalo como algo que puedes quedarte con ello y que no va a usarse después eso hace que el compilador pueda hacer lo que David decía que se llama perfect forwarding que es decirle aquí me pasan un temporal y yo aquí te digo como esto es un temporal quédatelo directamente para que el compilador diga vale el temporal este es un temporal aquí es un temporal aquí es un temporal aquí no tengo que estar pasándolo lo uso en el punto final directamente mientras que con algo que no es un temporal no se puede hacer eso porque con algo que no es un temporal existe y yo no puedo cambiar su valor sino que tendré que crear copias de su valor o pasarlo por referencia como es el caso vale ese es el motivo por el que este tipo de referencia cuando lo que hay aquí es un tipo que debe ser deducido a esto se le llama forwarding reference referencia hecha para forwardear que es para pasar más adelante y se llama forwarding reference porque tenemos que utilizar el primo de move es decir nosotros no podemos llegar aquí ahora y hacer esto así así que tiene que ser uno a uno ¿por qué no puedo hacer esto? ¿por qué no puedo hacer esto? hemos dicho que esto de aquí arriba puede ser que sean referencias normales o referencias temporales si yo hago esto con referencias normales salió es decir si alguien me ha pasado por ejemplo imaginemos que alguien ha llamado una función ha creado un physics component y ese physics component que está usando ese alguien me lo pasa aquí y cuando me lo pasa aquí yo lo recibo y hago un move eso significa que aquí dentro pueden cambiarle el valor entonces la persona se puede encontrar con que el valor que me había pasado se lo cambian no puedo hacer eso porque no puedo coger algo que me pasen directamente y hacerle move porque si no es un temporal esta operación podría hacer que ese valor se pierda y la persona que ha llamado no espera llamarme con una cosa que no es temporal y que luego deje de tener el valor que tenía ¿vale? no puedo hacer move tendría que decir hago move cuando sean temporales y no hago move cuando sí sean temporales ¿vale? o sea temporales move no temporales no move directamente ¿cómo hago eso? pues eso lo hace una funcióncita que es forward pero forward tiene una particularidad no se pone así sino que a forward lo que hay que pasarle es este tipo de aquí y este valor ¿por qué? forward se pone así necesita como valor en tiempo de compilación el tipo y como valor al que le tengo que hacer move o no el valor concreto ¿por qué necesita estas dos cosas? porque para saber si a este valor le tiene que hacer move o no tiene que saber qué es lo que ha deducido el compilador que es exactamente esto el compilador este init types hemos dicho que va a ser o referencia normal o referencia revalue si yo se lo paso aquí forward a partir de esto sabrá si eso es una referencia normal o es una referencia revalue y entonces a esto le hará move o no se lo hará dependiendo de lo que sea esto ¿se entiende? ¿ya hemos muerto todos? vamos a ver si compila porque por ahí los colores no decían que estuviera compilando igual hemos metido la pata en algo compila ¿vale? bien con esto que os acabo de explicar que como decía David se llama perfect forwarding y ya vemos que todo sigue funcionando bien nos garantizamos exactamente eso que ahora estas dos llamadas que tenemos en el main estas dos funcionan las dos y las dos funcionan como su nombre dedica perfect forwarding estos valores que son temporales van a ser pasados como temporales van a ser cogidos como referencias temporales y se les va a hacer move para que el compilador sepa que no tiene que estar pasándolos de función en función sino que los puede usar directamente en el punto final en el que vayan a ser usados porque ya los tiene y solo tiene que ir a la parte final y darlos no tiene que hacer más nada con ellos mientras que este de aquí que no es un temporal que este es un valor este si que tendrá que hacer al menos una referencia normal y llegará a un punto en que hará una copia que es en el momento en que hemos hecho la creación del componente lo pasa por referencia y cuando llega ahí tiene que hacer una copia para el componente porque se lo pasamos al constructor pero es que eso es obligatorio porque si no hacemos una copia de esto nos quedamos con esto y esto no es un temporal ¿vale? en este caso una sola copia que es el mínimo y en este ninguna copia ¿de acuerdo? por eso hemos hecho esta parafernalia y además ahora ya tenemos componentes a los que los podemos inicializar como habéis visto pasándoles al componente los valores pasándole como hemos visto un objeto pre-creado en el que ponemos los designated initializers o pasándole un objeto que ya existe y hoy con esto ya vamos más que sobraos para la semana que viene ya con esto haremos más decidme si queda alguna duda ¿Rodrigo? ¿El doble ambiental que hace la vez que coge un valor que es temporal ¿qué hace exactamente en la memoria? ¿crea un objeto de memoria que tiene un valor? vale para responderte a esta pregunta el año pasado hice una serie de cuatro vídeos sobre ensamblador de 32 bits en la que muestro exactamente lo que hace el compilador con cada una de las referencias las referencias en general el compilador las trata como punteros por tanto cualquier referencia implica que aquello a lo que hace referencia tiene que estar en memoria y que tienes que pasar una dirección siempre de modo que lo que hace con un R-value es crear una especie de variable temporal y pasar la dirección de esa variable es lo que hace lo que pasa es que eso sí eso es lo que hace en genérico luego están las optimizaciones es decir como el compilador sabe que eso es un temporal cuando activas optimizaciones si se da cuenta de que no tiene por qué estar pasándolo que es lo que estoy diciendo yo como eso no va a cambiar eso se lo lleva directamente lo aplica en el punto final ¿vale? es como en realidad lo que estamos haciendo es darle al compilador la información que necesita para aplicar las optimizaciones le estamos diciendo al compilador esto es un temporal y por tanto puedes hacer con él cualquier cosa que harías con un temporal mientras que el otro es no, esto es una referencia esto es de alguien y no lo puedo cambiar alegremente porque si no afecto al que me lo ha pasado ¿vale? esa es la diferencia por eso existen los R-values en C++ las referencias porque eso es lo que permite implementar muchas cosas gracias a que el compilador sabe que ahora tengo un valor temporal y ahora no esa es la única diferencia ¿vale? la diferencia ¿vale? la diferencia